Yo no sé lo que sentí esa tarde que pedí Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle no podía evitar Que el silencio se adueñara, me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos que me muero, yo me muero de dolor Y todo eso que sentía esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí Y al pensar en tu mirada ya no puedo sonreír Si quieres podés marcharte, solo te quiero decir Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos que me muero, yo me muero de dolor Hácelo por mí 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 Hácelo por mí